Hola, buenos días y bienvenidos a Poncho Terapia y 64 Cosas Más, como todos los jueves de 9 a 10. Comenzamos. Hola, hola, buenos días a la gran Tenochtitlán, buenos días a todos, hoy jueves 20 de abril, ya pues cuarto mes del año se ha ido volando y posteriores a la Semana Santa y a la Semana de Pascua y el inicio de interminables puentes y días festivos y más vacaciones y todo lo que se pueda para no trabajar y no ir a la escuela y tomarnos días. Y precisamente debido a esto, el programa de hoy se llama Hábitos y rutinas de salud, porque ¿qué pasa con la salud, con el bienestar? Acuérdense que el programa se trata de buscar situaciones, cosas, incluso que van más allá de la medicina, pero que nos pueden ayudar a estar bien. El chiste es estar bien, el lema de este programa es ¿por qué estar mal si se puede estar bien? Y hay que buscar el bienestar, porque el bienestar no llega solo. El concepto de estar sano, es decir, no estoy enfermo, no significa que esté bien, significa que no estoy mal, que no estoy enfermo, pero no significa que estoy bien. Entonces, ¿las vacaciones nos hacen bien o nos hacen mal o qué pasa con las vacaciones? Es un poco el tema. Pero antes de eso quiero, como me ausenté y me fui de vacaciones, empezar nada más un cachito con esta canción que me gusta mucho de los Beatles para todos ustedes. No te preocupes con la salud, porque no te preocupes con la salud. You were made to go out and get her The minute you let her under your skin Then you begin to make it better And anytime you feel the pain Hey Jude, refrain Don't carry the world up on your shoulder For well you know that it's a fool Who plays it cool By making his world a little colder Hey Jude, don't let me down You have found her, now go and get her Remember to let her into your heart Then you can start to make it better So let it out and let it in Hey Jude, begin You're waiting for someone to perform with Hey Jude, don't you know that it's just you Hey Jude, you do The movement you need is on your shoulder Hey Jude, don't you know that it's just you Hey Jude, don't you know that it's just you Don't you know that it's just you Take a sad song and make it better Remember to let her under your skin Remember to let her under your skin Then you begin to make it better Better, 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 better Hey Jude, don't you know that it's just you And then you'll be right back And then you'll be right back Y bueno, después de un ratito de Hey Jude Y disculpen que haya cortado la canción Pero es un poco larga y bueno, tengo muchas cosas que decirles El tema, como les decía, son hábitos y rutinas de salud ¿A qué se refiere esto? Miren, es algo muy sencillo pero que a veces no pensamos y es el hecho de que nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente está preparada para y preparado para ajustarse a cambios. Por ejemplo, ahorita ya estamos entrando, bueno ya entramos en la primavera pero empezó a reciar el calor, el cual no se va a quitar hasta después de mayo probablemente, en lo personal a mí me gusta el calor, pero bueno, el punto es que el cuerpo se acostumbra y se adapta fisiológicamente a este aumento de la temperatura. También, por decreto, eso sí, del gobierno se quitó el cambio de horario y entonces, curiosamente, este mismo gobierno fue el que propuso el cambio de horario hace muchos años, en el que yo formé parte del grupo de expertos científicos que nos juntamos de diferentes áreas para ver los pros, los contras, las ventajas, desventajas, sobre todo a nivel de salud, de cambiar el horario, hicimos un estudio con estudiantes de medicina que entraban a clase en aquel tiempo todavía a las 7 de la mañana y en el cambio de horario pues se iban entrando a las 7 de la mañana pero ahora eran con el nuevo horario, etc. Y bueno, en resumidas cuentas lo que encontramos en ese estudio fue que se trata de una reacción adaptativa, es decir, el organismo se tarda unos 10, 15 días en adaptarse al nuevo horario y ya sigue funcionando normalmente. Pero psicológicamente hay personas que se quedaban estancadas en el horario anterior porque no les gustaba el nuevo, porque había que levantarse más temprano y sentían que estaban cansados y que no me gusta este horario y que no sé qué, hasta que volvía a cambiar el horario y entonces decían, ay, este es el horario que me gusta. Bueno, entonces, esta capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse, cuando somos jóvenes, pues la usamos indiscriminadamente, entonces nos vamos de reventón y nos dormimos a las 4 de la mañana, nos levantamos al otro día, algunos a las 8, no hay problema, llego a clases, tal, y ese día estoy cansado y me duermo en la tarde y claro, si lo hago muy seguido, aunque sea joven, se va a ver reflejado en mis calificaciones y en mis obligaciones, pero pues no hay tanta bronca desde el punto de vista de salud porque el cuerpo lo aguanta y se adapta. Pero ya cuando empezamos a tener un poco más de edad, se resiente y entonces ya las personas con más dificultad dicen, no, yo ya no me desvelo hasta tan tarde, o no, 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 yo no voy a esto porque es muy cansado, ir y venir el mismo día, o vámonos en carretera tantas horas y mañana regresamos. No, pues yo no voy. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues porque el organismo sí se adapta, pero pues cobra la factura, o sea, me tardo 3 días en recuperar el cansancio o la falta de sueño o el no haber comido bien, etcétera, o haber tomado mucho alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de hábitos y de rutinas, es el hecho de que nosotros, entre más precisos seamos en nuestras horas de dormir, de levantarnos, de comer, es decir, desayunar, comer, cenar, los horarios, por ejemplo, de las escuelas o de los trabajos de 8 a 2, de 9 a 5, con una hora de comida, el que podamos hacer ejercicio en el gimnasio o en el parque o en nuestra propia casa, de tal hora a tal hora, el decir voy a hacer tarea o voy a hacer tal otra cosa de tal tiempo a tal tiempo. Eso, esa estructura de actividades en relación al tiempo se convierte en un hábito, se convierte en una rutina. ¿Y qué pasa? Que le estamos ayudando al organismo porque el organismo ya no se tiene que estar adaptando a cambios. O sea, ya el organismo se adapta a esa propuesta nuestra de horarios y de actividades en ciertos lapsos de tiempo determinados. Y el resultado es que vamos al baño del 1 y del 2, perfectamente bien, empieza a haber una constancia de decir, no, pues mire, doctor, yo voy al baño, hago popó en las mañanas perfectamente, me da hambre a las 2 de la tarde, como, luego trabajo, luego hago ejercicio, en la noche ceno ligero porque si no, no duermo bien, duermo mis 8 horas, 7 horas, me levanto y me baño, me visto y me voy a mi escuela, a mi trabajo y desayuné antes, perdón, y luego en mi trabajo me tomo ahí una frutita o algo y estoy controlando el peso y todos esos, esas rutinas que vayamos agregando, pero el chiste es hacerlas, o sea, no nada más pensarlas, ay, pues estaría bien que yo en lugar de comerme un tamal o una torta de tamal a las 11 de la mañana, mejor me coma un platito de melón, de papaya, de pepinos, de sandía incluso, aunque sea dulce y a la hora de comer, voy a comer balanceadamente, pues un poco de carbohidratos, un poco de proteína, algo de grasa y en lugar de comerme 8 tortillas, me voy a tomar 3 tortillas y en lugar de tomar un refresco, voy a tomar agua de limón o agua sola y a lo mejor un poquito de refresco, poquito me refiero a un vasito, nada más como para endulzar el paladar, pero lo vamos haciendo de manera constante, lo vamos haciendo de manera habitual, habitual viene de hábito, entonces con el tiempo esto ayuda a que el cuerpo funcione bien, porque ya tiene las condiciones y no le estamos cambiando la jugada, como se dice vulgarmente, todo el tiempo y le estamos cambiando el horario y le estamos cambiando las condiciones, entonces le estamos ayudando a nuestro organismo a que el aparato digestivo haga su función y digiera en los tiempos que se debe de hacerlo, que el cerebro duerma en el tiempo que tiene que dormir, que me levante y que todo el metabolismo se active a la hora que se tiene que activar y a pesar de que siga habiendo cambios climáticos, no me refiero al calentamiento global, sino al cambio estacional, por ejemplo, porque después viene el verano, el otoño, el invierno, nosotros mientras mantengamos ese ritmo, esas actividades, esos hábitos, es muy posible que vayamos fortaleciéndonos porque el organismo funciona mejor, porque no le estamos cambiando, insisto, la jugada. Ahora, ¿qué pasa con los que están, la gran mayoría, vamos a hablar de los jóvenes universitarios, jóvenes profesionistas, en la década de los 20 años a los 30, digamos, incluso a los 40? Pues es una buena época, sinceramente, porque estamos fuertes, terminamos de crecer a los 19 años, entonces ya no somos adolescentes, ya somos adultos, estamos fuertes, inteligentes, sanos, esperando los que estén sanos y algunos sí se preocupan por su cuerpo, se preocupan por su salud, se preocupan por su funcionamiento, por estar bien y obviamente tienen ambiciones y tenemos motivaciones, queremos superarnos en el trabajo, hacer diferentes actividades, de repente no nos da la vida, ¿no? Queremos hacer tantas cosas que no nos da tiempo. Pero yo digo que con un poquito de paciencia y a lo mejor escuchando a algunas personas que ya pasamos por ahí en terapia, en diferentes ámbitos, en el deporte, en el arte, decir, mira, tranquila, tú sigue trabajando en lo que estás, pero si aparte quieres hacer esto, sí se puede, pero no lo vas a hacer de la noche a la mañana, o sea, no te vas a convertir en una compositora de música en una semana, no hay cursos de composición, o bueno, no sé si hay, pero no te puedes convertir en compositora en una semana, no te puedes convertir en jugador profesional de fútbol en dos meses. O sea, los jugadores profesionales de fútbol empezaron desde niños a jugar fútbol y siguieron subiendo de nivel conforme iba a su edad, fortaleciendo, y tomaron el fútbol como un deporte, iban a la escuela, pero iban en la tarde a entrenar, a entrenar, no a jugar cascaritas ni nada, a entrenar, y luego en otro nivel los entrenamientos eran más fuertes, etcétera, y empezaban los que tienen cualidades a sobresalir, y lo veía un equipo profesional, y decían, oiga, este niño de 14 años o de 13 pudiera ser material profesional más adelante, y lo mismo pasa en el béisbol y en otros deportes. Yo no les estoy diciendo a ustedes, mis queridos chilangos, y no chilangos, o sea, que todos busquemos ser profesionales de un deporte, no, estoy hablando de, es un ejemplo de cómo ese muchacho llegó a debutar en la primera división, fue porque hizo toda una carrera desde niño, entrenó desde niño, fue bueno, tuvo, se dedicó, se cuidó, y como tenía las cualidades, las explotó bien, lo ayudaron sus entrenadores, sus papás, en un momento dado, hasta que el chavo estuvo ya en condiciones de decir, ya estoy aquí para jugar en primera división. Lo mismo, insisto, pasa en el béisbol, pasa en el básquetbol, y pasa en muchos deportes. En Estados Unidos, ellos se dieron cuenta de esto, y entonces los programas universitarios, para que estudien y jueguen, y ahí se hagan las competencias, favorecen este tipo de hábitos de carreras, ¿no? Entonces, ellos ven a un buen jugador de fútbol americano, y le ofrecen una beca en la universidad, para que juegue para la universidad, porque les interesa también que su universidad sea competitiva, pero, pero más allá de eso, le están dando la oportunidad a esta persona, de desarrollarse deportivamente, de estudiar, y eventualmente, si tienen las capacidades, de ser un profesional del deporte, que es una, a lo que le aspira mucha gente, porque, pues, ahí se paga muy buen dinero, y demás, pero muy pocos llegan por lo mismo, porque no hay la disciplina, no hay los hábitos necesarios para ser un jugador profesional. A lo mejor el talento sí lo tienen, pero no tuvieron el apoyo, a veces, ni siquiera las condiciones, ¿no? O sea, hay que trabajar, porque si no, no se come, por la pobreza, por los problemas familiares, por limitaciones, o porque mi papá simplemente dijo, no, 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 nada de ser futbolista, tú vas a ser abogado, que también eso existe. Entonces, volviendo a lo nuestro, que son los hábitos, yo invito a todos a que realmente se cuiden. Por ejemplo, a la hora de comer, ¿cuándo dejamos de comer? Cuando nos sentimos satisfechos, llenos, como decimos. Bueno, no hay que llegar a ese punto, porque después nos da lo que también la gente llama el mal del puerco, y entonces me vuelvo totalmente incapacitado, me quedo dormido así, hasta ronco. Y entonces, y aparte aumento de peso, y no hago ejercicio, etcétera. Entonces, pero sí puedo comer bien, nadie está diciendo que pasen hambre, simplemente no llegar al punto de que la comida ya me sale por los ojos, sino comer lo que necesito comer, y en el desayuno, en la comida, y en la cena. Y no perderme ninguna comida. Y a la hora de dormir, que es muy importante, porque a los jóvenes no les importa dormirse tarde, porque bueno, pues total, ya tendré tiempo para dormir. No, ese es un error, señores. Ustedes tienen que dormir diario un tiempo necesario para que haya una regeneración celular y para que los sistemas de memoria y los sistemas cognitivos se reseten y estén listos para el siguiente día. Porque entonces, si yo me desvelo, como soy joven, mañana me levanto sin problemas para ir a trabajar o para ir a estudiar, pero no voy a rendir igual que si no me hubiera desvelado. Entonces, yo tampoco estoy diciendo que no es bueno desvelarse o que nunca se desvelen. No, seleccionen sus desvelos, seleccionenlos. ¿Qué día me puedo desvelar sin que me afecte al día siguiente? Por ejemplo, el sábado o el viernes. Pero si me desvelo jueves, viernes, sábado para descansar el domingo, el lunes, ¿cómo voy a estar? Bien. No, no vas a estar bien. Vas a estar cansado y tu capacidad de aprendizaje, tu capacidad de concentración va a estar disminuida. Aparte de que físicamente, si yo voy al gimnasio y a la rutina y esto, me voy a sentir súper cansado y me va a dar flojera hacerlo y no lo voy a hacer y entonces no voy a poder establecer el hábito ni la rutina. Vamos ahorita a una pequeña cancioncita. Regresamos para ver cuál es el efecto de las vacaciones en la persona que sí tiene una rutina, que sí tiene una vida organizada, estructurada, saludable y que se siente fuerte, que se siente vital, se siente motivado, con ganas de aprender, con ganas de hacer cosas y de repente viene un puente o unas vacaciones. Pero antes, vámonos a la parte musical. ¡Suscríbete al canal! 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 Después de este super rolón, que creo que ya lo había puesto anteriormente, sobre todo el corito de pa 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 pa, pa 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 pa, Perdonen, estoy un poco desafinado. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esta persona que sí se toma en cuenta y se preocupa por su salud, su cuerpo, su bienestar? Su bienestar. Repito, la vida es lo suficientemente difícil para que a pesar de que tengamos unos buenos hábitos y una buena rutina y estemos saludables, de todos modos se nos aparezca por ahí un problema. Ya sea de salud, familiar, de trabajo, que me chocaron, infinidad de cosas, ¿no? Troné con la novia, con el novio, mi amiga sacó la lengua, en fin. Bien, entonces, por lo menos tratar de tener la conciencia de estoy haciendo algo por mí, para mí, para mi salud, para mi cuerpo, para mi trabajo. Y entonces, ¿los resultados cuáles son? Pues, que me empiece a ir bien en la chamba o en la escuela, empiezo a subir de calificaciones. Tengo un paciente que estaba preparando un examen para entrar a una universidad bastante complicado, o sea, exigente, y estaba estudiando dos horas diarias. Le dije, no, pues, si estudias dos horas diarias, bueno, seguramente aprenderás algo, pero trata de estudiar seis horas, ocho horas diarias, porque, pues, no estás haciendo nada. Y después de dos, tres semanas vino y me dijo, doctor, ¿no? ¡Qué bárbaro! Me senté y empecé a estudiar seis horas, ahorita estoy estudiando siete, ocho, ya revisé todo lo que tenía que revisar del temario, me siento súper bien, he hecho varios exámenes. Y claro, ¿por qué? Pues, porque el cuate se dedicó a preparar el examen. E insisto, yo no quiero venir aquí a ceremoniar a nadie, moralmente, de que si están haciendo bien o están haciendo mal, cada quien vive su vida como quiere. Yo nada más les digo, con respecto a la experiencia, lo que pienso que puede ayudarles a sentirse bien, porque nadie le dice que no a sentirse bien. Y a veces uno cree que sentirse bien es solamente estar con los amigos a las dos de la mañana tomándose una cuba o una caguama. Y sí, me puedo sentir muy bien a las dos de la mañana con mis cuates tomándome una caguama, bailando una cumbia, sí, pero no todos los días, porque si lo hago todos los días, no voy a estar bien. Ese es el punto. Ahora, cuando nosotros logramos organizarnos, estructurarnos, tener nuestras actividades bien delimitadas y con una visión, sobre todo una visión del tiempo, tenemos la sensación de que el tiempo pasa rápido y que necesitamos hacer todo, ya, ahorita. Y no, sí hay tiempo para hacer las cosas, pero hay que organizarse. Pero lo más importante es, hay que hacerlas. Entonces, una persona que está, que tiene su tiempo ocupado de una manera organizada y que incluyen estos hábitos de salud, estas rutinas de comida, incluso de fiesta, de repente llegan las vacaciones. Entonces, qué padre, qué padre, ay, vámonos. Algunos pueden salir de viaje, unos pueden ir a la playa, que la verdad la playa a mí me gusta mucho. Pero pues hay otros que no pueden salir porque no tienen los medios, porque no se puede. Pues no importa, en mi casa, me levanto más tarde, veo la tele más tarde, sobre todo hay muchos que andan con jueguitos en los teléfonos, chateo, redes sociales. Y quiero dedicarle mis vacaciones a eso, porque me gusta. Ok. O me voy de fiesta con el vecino y con mi amigo y con el otro. Y como son vacaciones, dos semanas de vacaciones o una semana de vacaciones, pues órale. O cuatro días de vacaciones, pues a chuparle, fumar, desvelarse, etcétera. Y claro, ¿dónde quedó mi rutina? ¿Dónde quedaron mis hábitos, mis horarios? ¿Dónde quedó? Pues desaparecieron y los tengo que volver a instalar cuando regreso de esas vacaciones. Y entonces, cuesta mucho trabajo volverlas a instalar. Me tengo que levantar a mi hora, tengo que desayunar, tengo que comer, volver a ir al gimnasio, que flojera, tal. Porque vengo de cuatro días o de dos semanas de haber roto totalmente ese esquema saludable y de bienestar. Entonces, ¿por qué tenemos que perderlo? ¿Dónde está el problema? No se tiene que perder. O sea, no es blanco y negro, no. Yo me puedo ir de viaje a ver a mi abuelito a Toluca, aunque Toluca no es uno de mis lugares favoritos. Pero pues yo voy a seguir haciendo ejercicio allá y cerca de casa de mi abuelito hay un parque y voy a ir a correr. Y como es vacación con la familia, pues me voy a ir con mis primos de revento en un día o dos. Sí, no hay problema. Pero yo en la mañana me voy a levantar de todos modos y voy a desayunar y voy a correr y voy a cuidar mis comidas. De tal manera que la estructura que yo he estado armando durante un tiempo, antes de las vacaciones, y que me ha hecho sentir bien, no se pierda durante las vacaciones. Se medio mantenga para que cuando se acaben las vacaciones lo continúe y me siga sintiendo bien. Entonces, también en este programa siempre hemos dicho, todo se puede. O sea, no estamos criticando ninguna conducta. Hagan lo que quieran, simplemente cuídense. O sea, no se confíen. Vean un poquito más allá del día de hoy para que programen, se organicen, calculen el riesgo, el precio que voy a pagar por desvelarme, por irme a chupar, por dejar de hacer el ejercicio. Y cualquiera diría, no, pues no pasa nada. No, no pasa nada porque estás joven, porque estás sano, no pasa nada. ¿Y siempre puedes volver a empezar? Sí, siempre puedes volver a empezar. Pero en realidad sí pasa porque perdí algo importante, que son mis hábitos. Perdí mi rutina y perdí el resultado de esa rutina que es el bienestar. Y entonces me siento cansado, me siento crudo, me siento desvelado, con sueño. Y entonces, ¿qué tipo de vacaciones tengo? No, hombre, divertidísimas, porque estuve con mis primos y agarramos la fiesta y nos fuimos y no sé qué, nos ligamos unas chavas y el rock and roll. ¡Qué padre! Yo no me estoy cansadísimo ya en la escuela y mañana tenemos examen y no he estudiado nada. Y entonces esa, por el momento, fue muy bueno, pero después, híjole, va a ser terrible. Entonces, el punto al que quiero llegar, insisto, no es de sermonear que está bien y que está mal, no, es no pierdan, una vez que prueben el bienestar, una vez que prueben el estar al 100% con sus decisiones, con sus rutinas, con sus hábitos, no lo van a perder, van a querer conservarlas. Y van a decir, ¿sabes qué? Hoy no, hoy no salgo, hoy me voy a quedar. Mañana sí, o más temprano, o a esto sí, a esto no, y nos volvemos más selectivos, nos volvemos más, prevemos más qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, qué nos hace sentir bien. Pero eso ya lo sabemos porque ya lo veníamos haciendo. Entonces, realmente lo que yo estoy tratando es de invitarlos a que no pierdan la secuencia y la inercia de los horarios, cuando se van de vacaciones y ahora que vienen puentes, estamos esperando ansiosamente los puentes, ¿no? Ya viene el siguiente fin de semana y otro puente, que es sábado, domingo, lunes y el martes se traba. O sea, son tres días ahí, vámonos. Y la ciudad se para, esta gran ciudad, la gran Tenochtitlán, está desierta durante tres días. Bueno, no desierta, pero disminuye el tráfico. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va. Vámonos. El chiste es que aunque te vayas, no pierdas el control de tu salud, el control de tu bienestar con las rutinas y le dediques tiempo a todo, insisto. Se puede hacer de todo, se puede ir de fiesta, se pueden desvelar, pueden leer, pueden hacer deporte y pasársela bien, regresar y seguir en lo que estaban. Por ejemplo, los niños, los niños, digamos, de primaria, incluso secundaria, se van de vacaciones, disfrutan las vacaciones como enanos, se duermen temprano porque terminan cansadísimos, comen perfectamente bien porque les da mucha vacación. Y cuando regresan a la escuela, regresan con una sonrisa gigantesca porque se la pasaron muy bien. Sí, pero ellos no perdieron su estructura, no se desvelaron, obviamente no toman alcohol, o sea, son niños o jóvenes, muy jóvenes y mantienen sus hábitos. Los papás también, muchos papás en las vacaciones las aprovechan para meterse al mar, nadar, pero se duermen temprano y les encanta levantarse temprano y cocinar porque normalmente no puedo, qué sé yo. Entonces, la moraleja de todo esto que les estoy diciendo es no pierdan sus hábitos y sus rutinas de salud porque es lo que nos hace sentir bien poder sentirme descansado, bien dormido, sentirme productivo, sentirme motivado porque rápidamente va a regresar la problemática de los exámenes, de los trabajos, de los que trabajan, de las deudas, de pagar y me voy a volver a empezar a agobiar otra vez. Entonces, es muy importante que yo mantenga mi estructura para que yo pueda aguantar todas estas dificultades que son propias de la vida y que todo mundo tenemos porque me fui de vacaciones, se me olvidó todo y híjole, ahora tengo que regresar y gasté todo lo que tenía y bueno, ¿para qué les cuento todo el desastre que puede haber? Entonces, yo no creo que soy un anti-vacaciones, de hecho en algún momento mi papá me dijo que parecía que yo vivía de vacaciones, aunque estudiaba, pero yo trataba de pasármela bien y sí, realmente he tenido una vida muy privilegiada en ese sentido y yo empecé a trabajar ya grande, pero sí estudié, no crean que no y entonces la prioridad, ¿qué es más importante? esto, 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 bueno pues órale y hay un dicho, primero el deber y luego el placer. Entonces, vamos a ir a otra canción antes de cerrar el programa porque les quiero hablar rápidamente de la depresión post-vacacional. ¡Gracias! 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 venimos muy Beatle orientated con Lucy in the Sky of Diamonds, gran canción también, porque pues en las vacaciones una de las cosas que yo hago, por lo menos, es escuchar música. Me gusta la música y es que en el día yo no puedo tener tiempo para escuchar toda la música que quisiera. Yo veo a la gente caminando, esto es aparte, otro día vamos a hablar de eso, pero caminando con sus headphones y en su teléfono en la calle, lo cual es un peligro, jóvenes y señores, pero pues la gente, incluso andar en bicicleta y no oyen al camión o al a la motocicleta o al que se les acerque y los atropellan. Pero bueno, insisto, no quiero sonar de estar sermoneando aquí como policía, como cura, como doctor intransigente, al contrario, yo quiero que se la pasen bien, que bailen y que se liguen a alguien y que coman bien la comida italiana, comida china, qué sé yo, un buen pescado, un ceviche, el mar, unas chelas. Sí, todo se puede. Pero ¿qué pasa cuando se acaban las vacaciones? Y este es el tema de nuestro próximo programa, depresión post-vacacional. Sí existe la depresión post-vacacional. No está contemplada en la clasificación internacional de trastornos psiquiátricos, pero yo la he vivido y la he visto. Es una depresión que no dura mucho, pero que sí dura unos días. Pero lo más importante es que cuando yo regreso de mi sueño vacacional y llego a mi departamento o a mi casa en la ciudad, ¿qué encuentro? Pues la rutina, los problemas habituales. Y eso causa que me sienta triste, cansado, desvelado de las vacaciones. Entonces entro en un estado de, híjole, mañana me tengo que levantar y vestir en lugar de traje de baño, de traje, con corbata, o me tengo que vestir formal. Y en lugar de levantarme a las 10 de la mañana, me tengo que levantar a las 6 de la mañana para bañarme, vestirme y llegar a tiempo. Y en lugar de ir a la playa tengo que ir a un salón o tengo que ir a una oficina. Y bueno, pues ese cambio sí es drástico y sí produce un estado anímico diferente. Pero sobre todo, si perdemos la estructura y los hábitos. O sea, si perdemos esos hábitos, esos hábitos de salud, esa rutina de bienestar, vamos a poder sentirnos deprimidos después de las vacaciones, sí. Si no lo perdemos y más o menos lo mantuvimos cuando regresemos, también vamos a decir, ay, mi modo de regreso, pero me puedo integrar más rápido a mi vida diaria, a mi rutina y estar listo para el próximo puente. Acuérdense, ahorita viene el mes de los puentes. México es el país de los puentes. Y entonces vienen varios puentes. Es más, ni siquiera sé cuántos puentes son, ni cuándo hay puente. Pero aprovechenlos, disfrútenlos, siéntanse bien y sobre todo no pierdan sus hábitos, no pierdan sus rutinas para que puedan seguir sintiéndose bien, sentirse bien, sentir bienestar, despertarse con ganas, despertarse de buen humor, reaccionar bien con la gente, comer con hambre, con apetito, con ganas, descansar, ver una serie y no estar pensando en otra cosa, tener mi vida más o menos organizada. Todo eso nos ayuda, créanme, a sentirnos bien. Sentirnos bien no es el estado natural. Hay que trabajar para poder sentirnos bien. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la semana que entra. Y recuerden, cuídense, cuiden su salud y sobre todo, siéntanse bien. Esto se acabó. Nos vemos el próximo jueves de 9 a 10 en Poncho Terapia y 64 cosas más. No lo olvides. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.